¡Para! ¡En la hueva esa que está levantada! ¡Es un torpedo! ¡Están todos! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Buena! ¡Buena! ¡Mira! ¡Si no! ¡Llegaron las trincher esas! ¡Cubrir el molino! ¡Métete la trincher donde está saliendo! ¡No lo que me salen! ¡Yo voy a hacer! ¡Currir el molino! ¡Llegaron! ¡Van! ¡Va! ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Está libre? ¡Van, ven! ¡Máster! ¡Más! ¡Sí! ¡Van! Ven, quemalo, quemalo Ahí, ahí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven